Voy a conversar de la perspectiva del país, fundamentalmente en el sector rural y agrario, con un patriota, un hombre que a pie, haciendo infantería, ha querido llegar a las dignidades del poder, no para usufructuar, no para gozar, no para robar, sino para hacer, porque es lo que durante toda su vida ha ejercitado, hacer las cosas. ¿Y dónde? En el agro. Es un agricultor que tiene una experticia universitaria en ciencias aplicadas, no sé si ha ejercido esto, pero yo lo conozco a Rodrigo Gómez de la Torre, como un hombre vinculado con el agro, con la ruralidad, con el campo y luchando por eso. Fue en algún momento candidato a prefecto, cuando dije que siempre lo vi haciendo infantería, recorriendo las calles, pidiendo la adhesión de la gente. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Marcelo, un gusto estar contigo. Lo digo, detrás de la conmoción de octubre, que lo fue, hay un fondo, hay un común denominador que está allí, que yace o subyace, más bien dicho. Hay un maltrato al sector rural, al sector agrario, y nos decimos país agrícola, los ecuatorianos. Sin embargo, al deporte del Estado, de la sociedad, de los grandes empresarios urbanos, hay un soslayar, un mirar por encima del hombro. A toda esta realidad y a este evento que nos da de comer a la final. Con esta premisa quisiera saber tu punto de vista. ¿Qué te puedo decir? Venimos escuchando toda la vida, hay que envolver la mirada al agro, y esa frase, mientras más la escucho, más se me espeluzna el cuerpo. Cada vez que el gobierno dice vamos a volver los ojos al agro, vamos a poner la mirada en el agro, mi pregunta es, ¿qué nuevo trámite, qué nuevo proceso, qué nuevo reglamento o regulación nos van a poner? Porque a la final, el agro produce alimentos. Si somos un país agrícola, el 50% de las exportaciones totales salen del agro, y cuando consolidamos lo que es la cadena agroalimentaria, que es agricultura, agroindustria, comercio, y el vínculo fundamental que es el transporte que integra todo, vemos que tenemos un 22% del Producto Interno Bruto, vemos que tenemos un 42% de la población económicamente activa, y a eso consolidado con más del 50% de exportaciones totales, definitivamente el peso del Ecuador es agrícola. Pero no se entiende la dinámica del agro. El Ecuador, a raíz de la explotación de petróleo en los años 70, se comenzó a acostumbrar a un dinero que al fisco le entra más fácil. Cuando hablamos de la distribución a través del agro, la distribución es de abajo hacia arriba, es muchísimas manos a través de donde se produce, pero el petróleo son poquitas manos y la plata va directo al bolsillo de papá Estado. Y eso es lo que deriva en que, a raíz de los 70, las políticas agrícolas han ido reduciéndose, y eso acompañado a algo que en algún momento denominé la política del divide y vencerás, la única política estable que hemos visto, deriva en tener miles de asociaciones agropecuarias, en las cuales el concepto del clientelismo se ha vuelto cada vez más arraigado. Y el clientelismo no solamente desde el sector indígena, el clientelismo desde ya prácticamente todos los sectores de la economía. Déjame interrumpirte para que la gente tenga claro, porque oímos mucho esta palabra y tanto repetirla casi ha perdido sentido. Es una palabra que tiene una raigambre vieja, antigua, de siglos, porque nació con el imperio romano cuando Roma era república. Los grandes patricios romanos, ¿no es cierto? Los paterfamilias, tenían gente alrededor de ellos, gente a la cual atendían, amparaban y esa gente trabajaba por a ellos, era el cliente. Pero ¿cuál es la versión moderna del clientelismo? Desde el ciudadano ir a ver que el Estado, y así en un quiteño muy castizo, no adecuadamente, no correcto gramaticalmente, que nos den haciendo. Nosotros buscamos que alguien llegue al poder para que nos dé solucionando los problemas. El cliente en Roma esperaba que el paterfamilias, que casi siempre era un senador o un comandante de legión, ¿no es cierto?, le resolviera los problemas. Le amparara, le casara a sus hijas, le diera un fondo, es decir, estuviera siempre ejerciendo el paternalismo. Exacto. Y eso cuando le das la vuelta para una política populista, que es lo que hemos visto en el Ecuador, no los últimos 10 años, eso son un tema aparte, los últimos 30 o 40 años. Toda la vida. O toda la vida. Porque además venimos, somos latinos, ¿no? Venimos del Mediterráneo, con un tornillo de más en lo afectivo, cualquier emocionalidad nos llama la atención, quedamos con la boca abierta, vean los argentinos. Quisieron endiosar a Maradona y tiene una debilidad por las viudas. Nosotros no somos muy distintos. No, no, no. Somos muy similares. Pero ese uno, este paternalismo clientelar, deriva en que, por ejemplo, se plantea el retiro de subsidios y se arma un rubulú en el país. Y lo que vimos en Octubre Negro, yo creo que hay que contextualizarlo más ampliamente. Porque no fue un efecto de los subsidios. Fue un gas que estaba suelto y eso fue el chispazo nada más. Es con lo que empezamos. Porque el asunto solamente esperó un detonante. Que alguien encienda la mecha. Pero la mecha estaba allí. Y la mecha es un tema olvidado, soslayado, preterido, de orden agrario. Pero no solo agrario, es también rural y urbano. Entonces, pero yo quiero terminar el tema de subsidios, porque a la larga... No, te metiste ahorita en subsidios, ¿no? Sí, cuando tú tienes un Estado paternalista que le gusta dar cosas y le encanta regalar. Y tienes un ciudadano clientelar que le gusta recibir. Cuando tú te pones a ver ya en términos prácticos, ¿qué produce el Estado? El Estado, hay una producción de petróleo y hay un documento que iba a durar 300 años, que está guardado ahí en alguna parte. Un momentito, un momentito. ¿300 años de ese mamotreto de Montecristi? Ese documento de Montecristi, que yo no sé cuántos del 80% lo leyó antes de votar por él. Soy uno de los lectores, 444 artículos. Entonces, me imagino que votaste por el no. Es un reglamento, no es una constitución. Entonces, si lo leíste completo, votaste por el no, me imagino. Porque quien lo leyó, votó por el no. Obvio de obviedad elemental. Exactamente. Cuando tú tienes el Estado que no produce, y el Estado de dónde vive, vive de los impuestos. Entonces, el Estado cobra impuestos y a través de eso paga salarios, paga subsidios, construye carreteras, hace hospitales. Del petróleo, también va a carreteras y hospitales. Y no hablemos de los sobreprecios, dejemos eso a un lado. Pero, cuando vemos que el Estado recauda de los ciudadanos para entregar subsidios, somos felices diciendo que tenemos una gasolina más barata que Colombia. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos pagando el precio de Colombia en términos reales. No a través de la gasolina, sí a través de los impuestos, tasas, multas, intereses y demás. Entonces, todo lo que el Estado nos está poniendo sobre la mesa, nos lo está sacando por debajo de la mesa. Nos contentamos con los caramelitos, pero no sabemos que por debajo de la mesa nos están sacando los zapatos, las medias y hasta los pantalones. Yo, dicho lo mismo que dice Rodrigo Gómez de la Torre, de otra manera, si me permite, Rodrigo, nos ponen la gasolina barata, ¿no es cierto? Sí, y por otro lado, nos encarecen y nos sacan la ISPA, ¿no es cierto? Con encarecernos todo lo demás que sirve para la vida cotidiana. Eso es lo que está diciendo el Rodrigo. ¿Y qué termina eso? En que somos el país más caro para producir. Entonces, cuando tú tienes, y ahora vamos al agro, cuando tú tienes un saco de arroz que se produce a 18 dólares en el Perú y en el Ecuador se produce a 28 dólares, hay un señor que se llama contrabandista, que encuentra un lindo margen de utilidad por pasar por debajo de la mesa y se pasa cualquier cantidad de productos. Y para combatir el contrabando, ¿qué hacemos? En vez de bajar los costos de producción, planteamos en ese momento, gracias a Dios, se acabó esa vaina, planteamos una sobretasa interna para decir que con eso vamos a poner más policías y militares. ¿Qué pasó con esa sobretasa? O sea, simplemente apoyó indirectamente al contrabandista porque potenció el desarrollo de este negocio ilegal. Si me lo permites también, muy bien explicado por ti, yo también quisiera poner mi granito de arena. ¿Qué saca el Estado, qué saca un gobierno combatiendo el contrabando con más burocracia, con más vistaforadores, con más agentes de aduanas, con más controles, con más leyes? Si estos terminan corrompidos, coimados, comprados, ¿qué saca con aumentar fuerzas armadas y policía para que controlen el contrabando? Si hay dinero suficiente para corromperlos. La medida es de fondo y la que acabas tú de plantear. Sí, sí, yo lo que les decía es, veamos, acordémonos de esas películas de los años 20 con Al Capone por la prohibición del alcohol. El momento que se hace la corrección a la Constitución norteamericana y se permite ya la comercialización de alcohol, se cayeron las mafias. Luego se consolidaron otras, por temas de narcotráfico, por otros asuntos. Pero se acabó estos problemas altísimos de macroutilidades para poder conseguir el trago y que se lo vendía ilegalmente y se acabó el tema. Entonces, ahí termino con esto. Cuando tenemos un Estado que tenemos cualquier cantidad de impuestos y qué bueno que ahora se quiera simplificar en algo. Cuando tenemos una sobre rigidez laboral y precisamente revisaba un cuadro de cómo el salario en los últimos 15 años ha subido en un 9.3%, 9.3% en valores constantes, que dicen los economistas. Y la productividad laboral, lo que se produce por hora ha subido en 1.3%, nos damos cuenta que el salario no tiene relación con la productividad, que por el contrario, estamos complicándonos más la vida y estamos encareciendo más, porque el encarecimiento viene por costos directos, costos indirectos y baja productividad laboral. Cuando dice el Rodrigo Gómez de la Torre, productividad, que no tiene relación con el crecimiento del salario, la tasa ha subido en 9, la productividad en apenas 1 y algo más. ¿Qué está diciendo? Como producimos es de baja calidad y no produce los réditos económicos que esperamos. La productividad es eso. ¿A qué vamos? Que tenemos un 52% de la población que no tiene empleo pleno. Esta combinación de factores, ya, hacen que los negocios de baja rentabilidad, y en su gran mayoría los negocios, cuando hablamos de rentabilidad sobre patrimonio, y voy a usar dos ejemplos, cuando nosotros tenemos un creativo gráfico, una persona que, un abogado, gente que para producir requiere de sus ideas, de su creatividad mental, una buena computadora, 3, 5 mil dólares, pongamos en la computadora. Buen conocimiento. Pero muchísimo conocimiento. Muchas veces un creativo puede tener muchos años de estudio, o puede tener algo que es, la creatividad es a veces innata en el ser humano. Es genética. Es genética. ¿Sabes qué? Uno de los grandes males que aquejan al mundo, ¿sabes cuál es? Que decía mi abuela. Mi abuela era una mujer sabia, colombiana, doña Leonora Urrutia. Decía, el mal es, hijo mío, que hay mucho tonto que lee. Y hay mucho inteligente que no ha leído. Exacto. Pero necesitas un pequeño capital para tener grandes resultados. Cuando tú te vas al agro, tú requieres de tierra, requieres de infraestructura y maquinaria. Entonces tienes mucho capital, mucho patrimonio, pero son rentabilidades bajas. Por eso es que la gente sale del campo. Y cuando nosotros queremos potenciar el campo, no necesitamos meterle crédito solamente. Necesitamos mejorar toda la estructura, pensando en, y ahora ya hablamos de términos más importantes, queremos producir papas. Perfecto. Veamos quién quiere consumir papas y qué tipo de papa quiere consumir. Quiere consumir papa que cuide el agua, papa que no usa químicos, papa que tiene ciertas características. Cuando quieres producir leche, cuando quieres, te enfocas en el consumidor para en base a los requerimientos del consumidor, construyes hacia atrás, lo que pasa en todos los sectores de la economía, que en el sector agrícola, lamentablemente, seguimos produciendo por tradición y muchas veces no facilitamos la integración de las cadenas. Y el principal desintegrador, en el término que no ayuda a la integración, se ha convertido el Estado. Quiero hacerte dos preguntas que irá para el segundo tiempo de nuestro diálogo. ¿Qué pasa con dos tóxicos, con dos graves problemas que afectan al agro, a la ruralidad, a lo pecuario? El primero, quiero que cuando volvamos lo menciones, es el soslayo, el mirar por encima del hombro de todos estos necesarios e importantes empresarios urbanos, de la industria, del sector secundario de la economía. Y ahí la pregunta, ¿están entendiendo este problema? ¿O les importa un pito? ¿O lo que les importa es hacer negocios con el Estado? Y punto. El segundo problema, el propio agro, con su indigenado, con su productor agrario, con el hombre esforzado, con sus manos, el que siembra, el que cultiva, el que cosecha, está siendo explotado por sus mismos congéneres. Dos temas para cuando regresemos. Perfecto. Volvemos con la misma pregunta que le planteé a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, déjame preguntarte con un evento práctico. Cuando vamos a un mall, no, vamos a un super maxi, vamos a un mall maravilloso, del cual estamos muy agradecidos siempre porque la extensión de los malls ha extendido el urbanismo de Quito y de Guayaquil, eso es verdad. Vamos, vamos por porcentajes. En ese mall, ¿qué porcentaje de producción nacional en los super maxi, por ejemplo, o en los comisariatos, o en el Santa María, de producción nacional encuentras alimentos, claudias, frutas, papas, pescado, camarón? ¿Qué porcentaje en otros pisos de cosas importadas? ¿Qué otro porcentaje de industria nacional? Yo no atrevo a pensar que la enorme mayoría de lo que venden los malls, ¿no es cierto?, son alimentos hechos y producidos por nosotros. ¿A dónde voy? ¿Por qué nosotros, tú y yo, nosotros, los urbanos, los citadinos, los elegantes, los que manejamos carro, miramos por encima del hombro a los que nos producen los alimentos? Por una razón, porque la humanidad sale de producir el campo y se denomina evolución con las revoluciones industriales, evolucionar a procesar los alimentos. Entonces, tú en vez de coger la papa, tener que sacar la papa de la tierra, tener que sacar la lechuga de la tierra, ordeñar la vaca y sacarle la leche de la vaca, luego de cuidarla, de... Que tienes un proceso más que se ha vuelto más manual y algo hemos evolucionado a tecnificación. Tú ya llegas a la planta en donde ya te pones traje de blanco, guantes, nunca se ensucian. El uno es un trabajo que tú requieres una interconexión con la tierra, el otro ya es un trabajo más desarrollado. Y te vas al tercer paso. El agrario puro es más humano. El agrario puro es más real. Luego pasas a la industria en la cual ya tienes procesos mucho más mecanizados y llegas al comercio en el cual ya ya ni siquiera llegas a topar el producto primario prácticamente porque ya te viene haciendo la analogía con los malls y ya viene un producto hasta enfundado de ser el caso. Y ahora los compras en línea. Y ahora, ah, y esa es la nueva generación que los compras en línea, sí, pero ahí viene la gran oportunidad. Cuando tú tú te vas al al súper el que sea este tú tienes que ir con tu carrito y vas cogiendo lo que quieres. Cuando tú vas al mercado al mercado tradicional tú vas con la casera y más o menos vas escogiendo lo que quieres. Cuando tú ya compras en línea tú ya tienes que tener un proceso de comercialización garantizado de que ya no vas a escoger lo que te llega tiene que cumplir calidad, tiene que tener todos los parámetros de salubridad y que no te va a enfermar. Pero te los garantizan. Te los garantizan. Pero cuando el que compra en línea que es el nuevo consumidor que es al que tenemos que observar y de quien debemos entender lo que busca ya no solamente quiere que te llegue la papa ya no solamente quiere el pescado ya no solamente quiere la leche quiere saber de dónde viene la leche y quiere saber si la vaca fue tratada bien si fue golpeada si es que la producción de carbono en esa finca fue muy elevada o no. Interviene el elemento ecológico. Interviene factores ambientales interviene factores de control en manejos laborales el caso el caso Flores por ejemplo que no haya trabajo infantil y eso está aplicándose todos los sectores. Entonces cuando nosotros vemos estas oportunidades la tecnificación del agro donde tú le das un mucho mayor valor agregado y le das grandes oportunidades a los productores es de ponerles de acuerdo. Pero tú me topaste un tema ahí en el camino y hablábamos del clientelismo y tú hacías referencia a Roma y tú te pones a ver y a cómo funciona y tú te pones a ver entonces dices no pues el del campo está lejos tiene problemas con las vías porque tenemos carreteras pero no para el sector rural tenemos escuelas pero del milenio que tampoco están en el sector rural porque las del rural rural se cerraron tenemos salud que tampoco están en el sector rural hospitales entonces llega un punto en el cual tú dices por qué la gente quiere salir del campo eso no existe eso sí ni para cuestionar pero por qué la gente quiere salir del agro la gente quiere salir del agro porque está mirando las luces de las ciudades o la gente quiere salir del agro para poder encontrar alguna luz para el futuro de sus hijos y eso deriva en que el 60% de la población rural son mujeres y son mujeres que se aproximan a la tercera edad que son madres abuelas porque los padres muchas veces emigraron y no solamente emigraron en la crisis del 99 como nos han vendido la migración en el sur del país comenzó en los 80's voy a permitirme con respeto una corrección ¿puedo? claro porque para eso estamos es un diálogo ¿no? comenzó con la reforma agraria de la primera junta militar en los 64's la primera reforma agraria y voy a tener que ser políticamente incorrecto y darle la razón a alguien que nadie lo quiere mencionar porque hay algunos que no hay que invocarles por un acaso aparezcan ahí debajo de las piedras pero en una de las tantas sabatinas en el mes de octubre del año 2012 el ex hacía referencia cuando hablábamos del tema tierras que en los años 60's y 70's que son las dos vueltas de reforma agraria mencionaba que se solucionó el famoso problema del latifundio así lo dijo en la sabatina creo que fue 12 de octubre o por ahí fue a mediados de octubre y termina diciendo pero creamos un problema mucho más grave porque creamos el microfundio tenemos un sector rural totalmente parcelizado lleno de parcelitas chiquitas que no están trabajando articuladamente y este mismo personaje a través de una ley que se llama de economía popular y solidaria rimbombante el nombre pero poco práctica no permite a los productores primarios agruparse para producir procesar y comercializar a los micros a ninguno de hecho a los minifundistas a los minifundistas la ley explícitamente te dice si usted es productor dedíquese a producir exclusivamente otro tiene que crear una cooperativa para que haga aunque se llaman cooperativas para que haga industria si usted como industria quiere comercializar tiene que crear otra para que comercialice cuando la lógica la lógica histórica de hace más de 100 años en Europa y en América es la inversa es como agrupar gente para no tener solamente agrupar gente para ver que le pedimos al estado sino para olvidarnos de papá estado y entre nosotros producimos procesamos y comercializamos unificar la cadena unificar las cadenas las cadenas son que un sinnúmero de eslabones que se interconectan nosotros aquí con las políticas históricas en que el ministerio de agricultura se dedica solamente a esto y no conversa con el ministerio de industrias que como papá estado es quien da el ejemplo ahorita por lo menos se integraron con el de comercio entonces tienen que hablarse pero no se comunican con comercio históricamente entonces las cadenas aquí no existen son eslabones que claro si yo tengo un eslabón por aquí un eslabón por acá un eslabón por acá yo no voy a conseguir hacer nada con eso yo tengo que integrar cadenas entonces y hay otra cadena adicional que rara vez la mencionamos y que es fundamental que también viene de arriba hacia abajo y digo de arriba hacia abajo porque a veces es el ejemplo es el ministerio de salud pública porque si yo quiero sembrar cacao y hay fomento al cacao pero el segundo me dice tenemos que exportar café procesado oleofilizado el café soluble pero estamos hablando de cacao en la primaria estamos hablando de café en la segunda el tercero dice pero la comercialización y exportación de flores es lo mejor que tenemos y todos están bien pero no se no se interconectan y el de salud te dice tenemos que reducir el consumo de alguna cosa y el de acá está produciéndolo no funciona pensemos en que es lo que tenemos que reducir algún consumo ¿por qué? ¿porque es tóxico? ¿porque es malo? ¿porque es antieconómico? me quedaría pensando creo que hay también temas ideológicos metidos de por medio porque si es que fuera tóxico malo estaríamos fomentando algo desde hace muchos años y el problema ¿por qué le integro al Ministerio de Salud que rara vez se habla? es porque hay un problema en el Ecuador que es gravísimo que es el otro problema que tenemos estructural tenemos un problema de desnutrición crónica infantil de 0 a 5 años que supera el 25% y que está vigente desde hace más de 15 años quiero decirte algo sobre este tema el 27% de la niñez ecuatoriana tiene no problemas graves problemas de desnutrición y de ingesta de proteína animal que es la que permite la expansión del cerebro ¿alguna vez un cura al que respeto un cura que votó la sotana cura Simón Espinosa se llama Simón este cura era un cura jesuita siempre pro comunista respetable un hombre honesto ha permanecido pobre nunca ha hecho de su actividad periodística cuchara lo respeto a Espinosa dijo una verdad el pueblo ecuatoriano por temas de la desnutrición crónica histórica está condenado a ser un pueblo tonto Simón Espinosa esto se escribió en un libro en los años 70 que tuvo problemas para ser publicado en Ecuador que se llamaba indígenas de altura en el Ecuador Bonifaz Bonifaz un librazo sí que inclusive hablaba de cómo la migración de productos ha cambiado ciertos parámetros y ciertos comportamientos tengo una joya porque se prohibió casi su lo tengo y lo he leído cuatro veces y vale la pena releerlo ocasionalmente pero sobre este mismo tema fue muy interesante un estudio que ojo 2018 finales realiza el Banco Mundial y el Banco Mundial hace un estudio con respecto al mercado laboral ecuatoriano y dentro del estudio del mercado laboral el primer eje que topa es el problema de desnutrición crónica ¿qué sucede? dentro de los primeros y recordarán que en alguna campaña política fue el eslogan en los primeros mil días de vida a raíz a partir de la concepción donde se van conformando las redes de los seres humanos y se van conformando las redes neurológicas las neuronas se van conectando la sinapsis se llaman ahí sí ya me hablas de más técnicas la unión por dendritas y acciones de una neurona con otra se llaman sinapsis nunca llegan a tocarse físicamente son flujos electromagnéticos estas interconexiones cuando hay desnutrición y hay baja ingesta de proteína animal no se concreta y el problema de desnutrición deriva en que hasta los realmente son casi tres años de vida los primeros mil días luego nos vamos hasta los cinco años donde se puede algo corregir si no se corrige es irreversible ya es irreversible y eso deriva en problemas de rendimientos educativos y laborales no lo digo yo lo dice la ciencia el doctor Mockenberg en Chile que comenzó a trabajar esto hace 50 años la ciencia el doctor Abel Albino que ha venido al Ecuador en sus últimas varias veces en sus últimos dos años lo dice el banco mundial analizando otros problemas luego nos hablan de las enfermedades no transmisibles las famosas hipertensión diabetes y demás que vienen derivadas en gran parte de la malnutrición estructura genética que no es desnutrición es malnutrición lo que comemos mal entonces a eso yo me pregunto si papá ha estado en un gobierno paternalista y con una sociedad clientelar no está haciendo su trabajo entre un acuerdo público público olvidémonos de los privados un rato si entre los públicos públicos están ocupados de ver quién es más importante y quién es más protagonista y quién se toma más fotos y quién trabaja por separado eso sí más bien lo interesante sería es decir los eslabones dispersos deberían trabajar juntos pensando en un país de futuros y ahí viene el otro lado cuando hablamos de este clientelismo este clientelismo en el sector rural que es un sector más bien marginado inclusive geográficamente porque la ciudad se consolida y tenemos el mall y tenemos mejoramos el parque y sembramos árboles está bien pero el sector rural queda lejos o sea físicamente queda lejos aunque tenga buena carretera primaria para llegar ya es más difícil meter la infraestructura sanitaria y nos olvidamos de dar la educación adecuada en lo que es nutrición vamos consolidando otros problemas y creo que en uno de los pedidos de Conaye justamente dice devuelvan las escuelas unidocentes porque eran escuelas estaban cerca Correa las liquidó Correa las liquidó y ahora quieren devolverlas y eso está bien tenemos que ir construyendo y tenemos que sentarnos no entre los que pensamos igual porque pensamos igual tenemos que sentarnos entre los que pensamos diferente para poder construir un país de futuros y no un país pensando en las elecciones del 2021 y luego ver qué pasa tú tienes fama de ser valeroso y frontal y eso en eso yo me veo en el espejo con vos pero por qué te me achicopalas yo te voy a decir lo que quieres decir y no a ver qué quiero decir para y no soltáis qué pasa señoritas de la ciudad respetables actores y un importante segmento del producto interno bruto ecuatoriano los respeto los quiero los defiendo pero ustedes o muchos de ustedes lo que quieren hacer es entrar a los partidos políticos hacer política para ver qué negocios hacen con el Estado cuando empiezan a preocuparse por los temas fundamentales de este país que están como ha dicho el Rodrigo esencialmente y extensamente en el agro Marcelo te voy a corregir tú estás diciendo que quieren hacer política yo discrepo sustancial y radicalmente hacer política viene de buscar el bien común para la sociedad ese es el concepto de política luego tienes otro concepto que es el hacer politiquería que es buscar algo de bien común pero ver qué tanto me queda pero luego llegas lo mismo quiero decir lo mismo y luego llegas a lo que realmente estamos viviendo hay un poco totototón y no sé si podamos poner otro totototototón para consolidar hay un porrazo oportunistas políticos oportunistas que no están pensando en llegar a cargos públicos o en apoyar a gente que llegue a cargos públicos pensando en un desarrollo de sociedad sino pensando en un desarrollo de billetera y eso no puede continuar ¿cómo se corrige eso? con educación lamentablemente ¿y sabes dónde? ¿cuántas generaciones compadre? dos una, dos 60 años dos generaciones no, no, no ya esa es otra cosa ahora hablamos de generaciones de milenios de centenios 30 años desde una generación no, ya no ahorita si tú te pones a ver cómo evoluciona pero 10 años ¿quién es el sociólogo Rodrigo Gómez de la Torre que puso la nueva nomenclatura? ahora tú ves cómo cambian los comportamientos antes cada 25 30 años cambiaban los comportamientos tienes la razón ahora es gravísimo ya no podemos no dir en 30 sino en 15 años ahora tenemos que corregir antes y tenemos que empoderar nuevamente a los jóvenes hablamos muchísimo de los jóvenes pero ¿les hemos preguntado a los jóvenes qué opinan de la política? ¿les hemos preguntado a los jóvenes cómo conceptualizan a la política? estamos entrando en un proyecto con universidades para un próximo diálogo ese dejo guardado pero estamos entrando en algo justamente para trabajar para conversar con jóvenes para recibir información no conocemos lo que está pasando y quiero quiero dejar esta imagen y hágasela la conversaba con un politólogo muy famoso acá y son dos fotos la primera foto es una foto de un grupo de ciudadanos esperando el tranvía puede ser Nueva York tal vez en los años 20 todos vestidos de manera muy similar abierto el periódico estaban leyendo ¿qué estaban leyendo? todos estaban leyendo básicamente las mismas noticias la siguiente foto es una foto en el metro de Tokio probablemente en estos últimos años en que hay cualquier cantidad de gente con una diversidad de vestimentas impresionante y todos con sus celulares y sus audífonos no saben qué es lo que está pasando al lado y nadie sabe cuánta riqueza de información está llegando pero nadie está oyendo lo mismo nadie está viendo más allá de lo que su entorno que es la persona su celular y sus audífonos le permiten estos aparatitos y tengo aquí el mío no me separo mucho son una maravilla son unas herramientas impresionantes pero nos han ayudado que leen lo mismo y los japoneses que leen distinto que terminábamos teniendo una visión más de sociedad conjunta que lo que tenemos ahora hoy por hoy tenemos un individualismo total yo puedo estar contigo en una conversación y chateando con alguien en Nueva York o en Tokio o bueno mañana probablemente en la luna y casi casi no te oigo y estamos a menos de un metro de distancia déjame decir en mis palabras lo que acabas tú de expresar con claridad la tecnología nos está volviendo una comuna de seres humanos autistas idiotizados lo idiota no se asusten viene del riego if prefijo if ideología idioma si idiosincrasia el if quiere decir algo muy propio y los idiotas en Grecia eran los ensimismados muy inteligentes muchos de ellos que no querían entender la realidad si una especie de autismo como tú dices de individualismo tóxico la tecnología nos está volviendo seres humanos autistas y aislados con eso terminamos y dejamos plantear una próxima conversación con este caballero perdóname detesto la palabra caballero con este señor Rodrigo Gómez de la Torre gracias Rodrigo abiertos abiertos la